Bueno, la comunidad de Nobles, Scooter y Rex, y más concretamente el equipo de organizadores, que muchos somos los que ya hemos participado como organizadores en el torneo anterior, buscamos con este nuevo formato fortalecer los lazos de amistad, sobre todo, de todos los participantes. El formato es novedoso porque es un torneo por equipos, pero los equipos, o sea, los binomios, se sortean en cada ronda, por lo que hay que mantener la cordialidad y el saber estar durante todo el torneo, porque no sabes quién va a ser tu próximo compañero. Y buscamos también eso, favorecer el entendimiento entre ambos y que peleen los dos juntos, no cada uno por su lado. No buscamos unos versus unos, sino buscamos un dos versus dos, una táctica de equipo y esperemos que los jugadores sean capaces de dar la talla y entenderse en el campo de batalla. Bueno, chavales, torneo Fratres de Botti. ¿Qué buscamos desde la organización en este torneo? Pues lo primero es sangre, espadas, lanzas, flechas, como en todos los torneos, ¿no? Y más de un Rome 2 Total War. Pero en este torneo también queremos innovar un poquito y también buscamos esas batallas dos versus dos. Entonces lo que nos gustaría es que haya comunicación en esos binomios, que haya entendimiento y que las batallas se jueguen al fin y al cabo en equipo. Con esto, ¿qué pretendemos? Pues bueno, innovar, que no sea siempre el típico torneo de uno versus uno. Queremos innovar por ese lado. Y también queremos fomentar un poquito el que es la interacción entre los jugadores hispanohablantes, ¿no? El que te veas obligado a jugar con un jugador que no conoces, pues eso te obliga a hablar con él, a meditar un poco la estrategia, que se va a sacar tu compañero, que te vas a sacar tú, que puede ser lo más beneficioso para esa batalla en concreto. Y así pues fomentamos un poquito la unión entre jugadores y el buen ambiente. Por eso es importantísimo la comunicación y el buen rollo, que es lo que siempre prima. Salve, Scutari. Aquí estamos otra vez nuevamente ante un nuevo torneo, otro gran nuevo torneo por parte de la comunidad NSR. Y bueno, aquí os estamos transmitiendo nuestro punto de vista, lo que queremos transmitir, el enfoque que le hemos querido dar a este torneo. Que como bien sabréis, cada uno de vosotros, dos contra dos. Y bueno, aquí pues vamos a necesitar, tal y como está organizado, o bueno, los requisitos, condiciones de composición del ejército, lo que queremos otorgar es que, vamos, que haya competencia de acción, que se hable entre cada uno de los aliados, porque lo que queremos evitar, que bueno, seguramente la mayor parte de los participantes sigan nuestro enfoque, pero bueno, hay excepciones que al final confirman la regla, como en todos los aspectos de esta vida. Queremos evitar, pues, lo normal que hay en muchos multis de dos contra dos, o de tres contra tres, en este caso dos contra dos, en el que cada aliado, pues, hace la guerra por su cuenta. Aquí lo que queremos es que se compenetren, haya comunicación, y queremos que la batalla sea, digamos, como consecuencia de esa competencia, sí, competencia de acción, vale, es lo que queremos. Obviamente, todo es de respeto. Queremos que Teraos se ayuden, hablen, y la verdad es que luego en la experiencia de juego hemos hecho pruebas sobre esto, y la verdad es que es muy satisfactorio, y yo creo que va a resultar y va a dar un muy buen sabor de boca este nuevo torneo. Salvete, Scutari, Salvete, fratres de Botti, soy Kronos, y nada, os voy a contar qué espero yo de este torneo, qué espero yo de este nuevo torneo, de la modalidad 2 vs 2. Como veis, yo ya estoy ataviado para la batalla, aquí con mi Italo Corintio, y lo que yo espero es no solo que haya grandes batallas, no solo que haya jugadas individualistas, impresionantes, unas tácticas sin parangón, sino también una fraternidad, como el propio nombre indica del torneo, una fraternidad entre jugadores, tácticas conjuntas, movimientos bien estudiados, como podemos ver en la imagen de aquí arriba mostradas, y en definitiva que haya un espíritu de unión y hermandad entre jugadores, jugadores que solo van a jugar una ronda juntos, y combates en el que el azar y el destino se entrelazan para ofrecer lo mejor de cada jugador o cada binomio de jugadores. También me gustaría hacer hincapié en que nos vamos a fijar muchísimo en el respeto de los participantes, en la disciplina de los participantes en las batallas, en los horarios, y sobre todo en el cumplimiento estricto de cada una de nuestras normas. En Valde ofrecemos una de las mejores experiencias en comunidad hispanohablante en torneos. En cualquier caso, el compañerismo de los binomios será vital para llegar a esa gran final. Nos vemos en el campo de batalla. que este poema sea un canto a la amistad a las alianzas forjadas en la adversidad. El participante del torneo es un animal salvaje a la par que temerario lleva la caballería de escaramuza al límite se averroncha contra el rocaje vivo. Bueno, eso era para quitar importancia. Bueno, pues ¿qué espero yo ver en este torneo? Pues la verdad que me gustaría mucho que los participantes entendieran la visión que hemos tenido los organizadores que intentarán compaginar, mezclar, fundir los dos tipos de facciones en un mismo ejercito. Y que la comunicación sea de lo más importante. Que entre ellos haya muy buena comunicación y que se compenetren bien. Pero bueno, cada uno es libre de hacer la batalla como como le parezca. Pero sí que me gustaría que entendieran que la idea del torneo pues es eso, ya que la comunidad de jugadores del Rome 2 Total War es pequeñita y así, pues eso, que sepan que haya buena cohesión entre los miembros del mismo binomio y sobre todo que disfruten jugando así, ¿no? Que le saquen el máximo partido posible a las facciones. de unión en todo es de tribus arreídos unidos por necesidad luchando juntos por la libertad y la igualdad Nobles es tu caribrex comunidad sin igual homenajeamos alianzas con un evento genial los contradores en la arena lucharán con comunicación y habilidad la victoria alcanzará revive las alianzas en este torneo sin igual el azar emparejada en cada nueva ronda de duelo mortal hermanos de armas unidos por la lealtad luchando juntos por la gloria y la verdad en la antigüedad el azar era ley aliados emparejados con cada nuevo rey luchando por tu hermano por la gloria y perecedera en el torneo escutar y frates de motil